¿Qué tal amigos? Buenas tardes vengan todos ustedes los saluda su amigo Miss Master DJ desde Ixtapaluja Estado de México y bueno pues lo prometido es deuda ya llegamos a los inscriptores en youtube y pues aquí va el regalo les prometí que íbamos a regalar la producción 1996 de Polymarch que es la que tuvo más interacciones pero que creen sorpresa aparte de la producción 96 se va a ir de regalo los discos de oro porque estos también tuvieron mucha interacción en tanto en el canal de youtube como en la en la página de facebook y pues va a ser algo muy sencillo solamente tienen que estar ustedes me tienen que seguir en la página de Miss Master DJ en la página de facebook se tienen que suscribir al canal de Miss Master DJ y ahí en el canal bueno en este vídeo hacer un comentario de por qué quisieran ustedes tener en su colección estos dos CDs si se fijan este de estos discos de oro está selladito todavía tiene el sello de la tienda no está abierto está nuevecito de paquete y pues son CDs originales así que mucha suerte y a participar aquí en la caja de la descripción del vídeo les vamos a dejar el link de la página de facebook para que nos sigan en la página y obviamente no olviden suscribirse al canal de youtube nos vemos en el próximo vídeo donde estará el feliz ganador de estos dos CDs de colección y e 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